... 38 años de Constitución, Estatuto de Guernica y a mejoramiento del fuero, nos reafirman en asegurar que el modelo de Estado autonómico ha fracasado estrepitosamente en Euskal Herria. Estamos convencidos, además, de que a día de hoy ninguna reforma jurídico-política o institucional que no proceda de la voluntad ciudadana expresada sin límites fracasará igualmente. Estamos obligados a abordar el futuro en clave de respeto a los diferentes sujetos políticos existentes en el Estado y su capacidad de decisión. En definitiva, la futura convivencia se deberá sentar sobre un suelo democrático. Hoy vivimos un momento especial y trascendente donde se está abriendo, como nunca antes, la oportunidad de avanzar hacia la paz, la normalización y la convivencia democrática. Este es el deseo de la mayoría social de nuestro país al que nos debemos. En este contexto político y social, el PNV ha planteado la necesidad de dotarnos de un nuevo estatus y ha emplazado a los actores políticos, entre ellos a la coalición Euskal Herria-Bildu, a abrir un espacio de diálogo al respecto. Desde la coalición recogemos el guante y compartimos la idea de que Euskal Herria está necesitada de un nuevo estatus que suponga el cierre definitivo a décadas de negación. Pero ¿cuál es el estatus que necesitamos? Entendemos ese nuevo estatus como una herramienta para atraer la democracia plena a este país. Euskal Herria es una nación en Europa con derecho a decidir, cuyo procedimiento debe decidir la propia sociedad. Sin este principio no sería viable ningún nuevo estatus. Es decir, necesita reconocimiento nacional, capacidad de decisión para articular su marco institucional, su modelo económico, su sistema educativo y sanitario, su desarrollo cultural y lingüístico, sin ninguna interferencia ni imposición ni de Madrid ni de París. Para la construcción del futuro no valen las herramientas del pasado. El nuevo estatus no puede ser, en ningún caso, un remozado del estatus actual a través de reformas estatutarias que permitan cambiar el envoltorio sin que nada cambie. No puede, una vez más, ser un marco anclado a la negación y la imposición. No puede, una vez más, no puede, una vez más, ser un marco que no sea el resultado de la libre elección de la ciudadanía vasca. En definitiva, no hay nuevo estatus sin derecho a decidir. Los vascos y vascos y vascas del siglo XXI necesitamos un suelo democrático para superar el conflicto político y poder ordenar nuestro futuro como consideremos necesario. Y para eso es necesario el reconocimiento político del sujeto político que es el pueblo vasco y su derecho a decidir. En eso consiste el suelo democrático y estos deben ser, y no otros, los principales anclajes del nuevo estatus que necesitamos. La mayoría social de Euskal Herria nos demanda nuevos miembros y no viejos remiendos y estos son el diálogo sin límites, democracia también sin límites y poder real de la ciudadanía vasca para pilotar y ser protagonista del nuevo tiempo abierto en nuestro país. En resumen, Euskal Herria Bildu declara sí al nuevo estatus para poder decidir sin cortapisa alguna y que los vascos y las vascas seamos dueños y dueñas de nuestro futuro. Mostramos nuestra total disposición para elaborar las bases sobre las que asentar la libre decisión de todos los vascos y vascas sin distinción ideológica o territorial alguna. En este acto de hoy anunciamos nuestra voluntad de acudir a la reunión que este próximo jueves celebraremos con el Partido Nacionalista Vasco con una propuesta concreta donde se fijan los contenidos hoy aquí expuestos. La propuesta no es otra que los contenidos del Acuerdo Loyola y el preámbulo del llamado Plan Ibarreche. Paradigmas claros y nítidos donde quedaron fijados los pilares para un acuerdo democrático de futuro. Un acuerdo que impulsaremos con absoluta responsabilidad y altura de miras. Es la hora de profundizar en la vía vasca que nos lleve a la búsqueda de soluciones definitivas a décadas de negación e imposición y estamos seguros de que solo desde el impulso social y la suma de fuerzas políticas, sindicales y sociales podremos conseguir un futuro de libertad y democracia. No podemos defraudar esta expectativa y desde Euskal Herria Bildu no lo haremos. Gracias.